¡Ven a todos, por el río, oh señor presidente! ¡En mi tierra, por el día, para navarres! ¡Solo te diré mi pueblo, que cumplan sus promesas! ¡Ven a todos, por el día, para navarres! 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 ¡Huy pala! 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 Desde que te he conocido, desde que te he conocido, primera vez he venido, primera vez he venido. Desde que te he conocido, desde que te he conocido, primera vez he venido, desde que te he conocido, primera vez he venido. ¡Gracias! 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 Trabajas! ¡Gracias! Al que había sido tu casa, Wicola? Al que había sido tu casa, Wicola! Primera vez he venido, Wicola! Primera vez he venido Ayer había sido tu casa Ayer había sido tu casa Primera vez he venido Primera vez he venido ¡Viva la estrella en el mundo!